El Señor les bendiga en este día y cuando miren pues este pequeño anuncio, espero que el Señor les esté dando muchas bendiciones en su hogar, en sus yaceres y ustedes saben pues que nosotros vamos en camino ya para los 12 años que Jesús del Calvario, esta imagen del moremito de Chiquimula a Jesús que le vamos a poner todas nuestras penas, nuestras dolencias, nuestros agradecimientos, pues ya estamos en ese camino preparándonos para poder celebrar algo sencillo en este año porque ya sabemos que estamos en pandemia, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestra familia y primero Dios pues si el nos da vida el próximo año pues tengamos un poquito más verdad para poder celebrar, pero en este año tomando pues verdad las medidas que nuestro párrafo no da, va a ser una pequeña celebración de tres días que vamos a tener, pero para ello queremos que ustedes nos echen la mano, como siempre hemos tocado su corazón, hemos tocado su bolsillo también para que nos puedan ayudar hacer las actividades y en este pues tenemos algo que hicimos para poder vender como recuerdo para que ustedes lo tengan en sus casas, hicimos un cuadrito de Jesús del Calvario que tiene un valor de 35 quexales, tenemos una medalla conmemorativa que también vale 35, tenemos un libro de rosarios con un denario que vale 20 y una tasa pues que vale 25 quexales, tenemos tres diseños, ellos pues ustedes pueden comprar las tres o compran una verdad, pero lo que necesitamos es que ustedes nos ayuden, esto sale en 110, pero si ustedes compran los cuatro artículos, se lo dejamos en 100 quexales, ustedes se van a ahorrar 10 quexales verdad, porque sale en 110 y nosotros pues se lo dejamos el combo a 100 quexales, necesitamos de ustedes porque si no, no podemos hacer las actividades, ustedes saben que todo, pues toda la iglesia ha estado pues como quien dice, ahí aguardadito un poquito nosotros verdad, porque nosotros somos la iglesia, no el templo, no hicimos muchas actividades, bueno cero actividades en lo que es este año y pues nosotros con la comida, con las actividades que hacíamos, íbamos teniendo pues estos ahorritos para poder celebrar con alegría la fiesta de Jesús del Calvario, pero no se puede, tenemos que respetar también verdad lo que nos dice el gobierno y también yo necesito que usted tenga vida, que esté bien, que estemos bien todos, porque nos queremos todos como una iglesia, como el Papa nos pide que vivamos en unidad, el sínodo, pues nosotros también queremos que ustedes estén bien. Bueno, algunas actividades pequeñas que vamos a hacer, es un huerto a Jesús del Calvario el 11 de enero, vamos a estarlo haciendo en el Calvario, pueden llevar ustedes ahí sus flores, verduras, frutas, si me preguntan que hacen las frutas y verduras los hermanos cargadores, estas verduras y frutas se llevan pues para las hermanas de la caridad, para poder compartir con los niños de la línea, verdad, y pues se hacen un pequeño coctel, lo que tengamos para compartir con ellos, también pues se les deja los frutas, les voy a dar un poquito y las flores pues se les quedan ahí al señor hasta que se sequen, eso va a ser el martes 11 creo yo, y pues ahí los esperamos que nos lleven pues sus cositas que ustedes quieren que esté en el huerto. El 12 de enero a las 4 de la mañana tenemos una pequeña serenata verdad, para compartir con el señor, después vamos a comernos un tamalito en el costado del Calvario para celebrar su cumpleaños, celebramos 279 años que nuestra querida imagen sudó durante 3 horas frente a Fray Pedro de Figueroa, primer arzobispo metropolitano de Guatemala. Después tenemos en la tarde un concierto de marimba que ustedes lo pueden disfrutar, lo que es el parque 20 de octubre, porque va a estar cerrado el atrio por aguardarnos pues de no tener mucha gente. El domingo 16 tenemos pues a partir de las 11 de la mañana, ustedes pueden llegar al Calvario a postrarse a venerar la imagen de nuestro querido señor y ahí va a estar en veneración desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Esperamos que ustedes lo visiten durante la fiesta patronal de nuestro señor y que también pues nos preparemos con alegría para poder celebrar juntos este aniversario de consagración de Jesús del Calvario. Les esperamos, gracias por su apoyo y que el señor les bendiga hoy siempre y que el amor de Cristo reine en nuestros hogares.